Bienvenidos parceros a un nuevo video para el canal, espero que estén muy bien y hoy tenemos una noticia bastante importante ya que EA nos ha confirmado de que tendremos un evento de Qatar, del mundial de Qatar en el juego, así que creo que es una gran noticia, en este video vamos a estar viendo como podría llegar a ser este evento que creo que nos encantaría a todos. Así que ya saben que pueden apoyar con sus likes, suscribiéndose al canal que se agradece mucho y vamos entonces a comenzar directamente, lo primero que vamos a ver son las últimas noticias que ha dicho EA sobre el juego, ya sabemos que vamos a tener el evento de la Champions, el evento de la Europa League y el evento de la Liga de Conferencias, vamos a tener esos tres eventos en el juego y aparte de eso hablan sobre el equipo, el Scream Team, o sea el evento de Halloween, vamos a tener también un evento de Halloween, puede ser que sea a finales de mes. Y EA lo confirma por último y no menos importante, vamos a tener el evento de la Copa Mundial de la FIFA 2022. En el 2018, en la temporada de FIFA 18, con el mundial de Rusia 2018 también hubo un evento, así que yo pensaría que este evento puede llegar a ser muy similar, a mí me gustaría que fuera así, ya que estuve mirando este evento y se ve bastante entretenido, bastante divertido, con muchísimas cosas nuevas. Así que vamos entonces a comenzar viendo cómo fue este evento de Rusia en el 2018 y que podría llegar a ser igual en Qatar 2022, muy emocionante. Por acá estamos viendo entonces imágenes de FIFA 18, de FIFA Mobile 18, con la llegada del mundial Rusia 2018, como lo pueden ver, por acá está la apartada de los eventos y acá dice Rusia 2018. Cuando ingresabas al evento, como lo pueden ver, por acá estamos viendo imágenes del canal de FIFA Droid, ya que yo en ese tiempo no hacía videos. Y encontré este video de FIFA Droid de ese año, del 2018, en donde se puede ver claramente todo el evento, así que bueno, le robé por acá estas capturas de pantalla para ver y para mostrarles cómo era este evento. Como lo pueden ver, cuando ingresabas al evento por primera vez, te pedía que seleccionaras un equipo, podías seleccionar un equipo de los que están en el mundial, pueden ver que aparecían todos los grupos iguales a los del mundial de Rusia 2018. Obviamente lo harían igual, pero con los grupos de Qatar 2022, y tenías que escoger un país, el que más te gustara, que estuviera clasificado al mundial. Por acá pueden ver que podías escoger de cualquier grupo, cualquier selección, o inclusive podías escoger un equipo que no hubiera clasificado al mundial. Como lo pueden ver por acá, aparecían como algunas selecciones importantes que no habían clasificado al mundial y también se podían escoger. Después de escoger entonces el equipo que más te guste o el equipo que quisieras, te daban un full de ese equipo. En este caso, FIFA Droid escogió Argentina y te daban un full muy básico con cartas del evento de la selección Argentina. Como lo pueden ver, le daban un full Argentina porque él escogió la selección de Argentina en media 71 y básicamente acá es donde empieza lo bueno. Después de escoger la selección que más te gustaba del mundial de Rusia, te daban un full de esa selección y tenías que empezar entonces a jugar el mundial, igual que como lo era en la vida real. Por ejemplo, en el 2018 a Argentina le tocó en el grupo de Islandia, de Croacia y de Nigeria y tenías que entonces empezar a jugar la fase de grupos igual que en la vida real. Entonces, Argentina le tocaba contra Islandia, contra Croacia y contra Nigeria y si ganabas dos partidos en la fase de grupos, te clasificabas pues a los octavos de final. Si ganabas a los octavos de final, te clasificabas a cuartos, semifinal y final y eras el campeón del mundo. Y a medida que ibas avanzando, que ganabas la fase de grupos, pueden ver que por acá por ejemplo en los octavos a Argentina le tocó contra Dinamarca, en los cuartos le tocó contra España, en la semifinal le tocaba jugar contra Alemania. Y a medida que fueras avanzando, te daban recompensas de ese equipo para que fueras mejorando ese full. Como lo pueden ver, él tenía un full Argentina, él escogió Argentina, le tocaba jugar los rivales que le tocaban a Argentina y le daban jugadores de Argentina. Como lo pueden ver por acá, en el primer nivel le daban este pavón en media 80, le daban fichas, le daban monedas, así que a mí me parece algo bastante divertido. Y tenías que ir mejorando el full Argentina para desbloquear los demás capítulos. Como lo pueden ver, eran por niveles. En el nivel 1 te daban ese pavón, en el nivel 2 te daban una carta un poquito mejor de Argentina, en el nivel 3 ya te daban un argentino mejor y en el nivel 5 te daban la mejor carta de Argentina del Mundial. Esta captura fue de una persona que escogió a Francia, entonces en el primer nivel le daban un jugador más o menos de Francia, tenía que ir mejorando ese full Francia para desbloquear el nivel 2, mejorar después ese full Francia para desbloquear el nivel 3, hasta llegar al nivel 5, quedar campeón en el nivel 5 y reclamar a la mejor carta que había en ese momento de Francia que era este Canté en media 92. La verdad que a mí me parece bastante buena la idea de escoger un equipo, hacerte un full de esa selección, jugar el Mundial, ir ganando cartas de esa selección, ir ganando monedas, me parece genial. Y aparte de eso había algo nuevo y es que podías apostar a los partidos de la vida real. Por ejemplo, en la vida real se cruzó por acá en la eliminatoria por el tercer puesto, Bélgica contra Inglaterra y tú podías apostar cuál creías que iba a ganar. Por ejemplo, si tú creías que iba a ganar Bélgica o Inglaterra y si acertabas, si tú apostabas por Bélgica y Bélgica ganaba, te daban recompensas en el juego. Como lo pueden ver por acá en la final del Mundial, la final del Mundial fue Francia-Croacia, esta persona apostó a que la iba a ganar Francia y Francia ganó la final, así que le dieron todas estas recompensas por acertar la apuesta. 100.000 monedas, fichas del Mundial y jugadores nacionales. Así que bueno, este evento del Mundial de Rusia 2018 creo que fue algo excelente, me gusta mucho la idea y ojalá fuera algo similar en esta temporada de FIFA Mobile 22, que está un poco aburrida y que con esto pueden llegar cosas bastante bonitas y revivir un poco el juego. También habían sobres, bueno, habían un montón de cosas. Este evento fue un evento muy grande y así era básicamente la temática. Tenías que escoger una selección que participara en el Mundial o que no participara, te daban un full. Y con ese full, pues básicamente jugar el Mundial, ir reclamando recompensas. Si escogiste Argentina, pues te iban a dar puras cartas de Argentina. Al final no sé si estaba Messi, no sé quién estaba al final del camino de Argentina y así sucesivamente. En este video les quería mostrar esto que sucedió en la temporada 2018, mostrarles que lo ha confirmado también para esta temporada. Y ojalá sea algo un poco similar, que seguramente esté llegando en noviembre. Seguramente que noviembre es el mes del Mundial. Este mes vamos a tener la Champions, la Europa League y vamos a tener el evento de Halloween. Y seguramente ya el próximo mes de noviembre se viene este gran evento de Qatar 2022. Así que espero que les haya gustado este video. Ya saben que pueden apoyar con sus likes, suscribiéndose al canal. Muchísimas gracias, parceros. Yo me despido y nos vemos en la próxima. Chau.